Acabo de recoger más de 100 animalitos que se vienen a repoblar nuestros acuarios, peces, caracoles. Aquí hay de todo, queréis saber lo que hay dentro de estas cajitas y ver cómo los soltamos, pues todo esto y mucho más. En el vídeo de hoy, desde peces, madre mía, todo lo que nos han mandado. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más, en Casa Acuarios 4K. Tengo ya por aquí los paquetitos abiertos, he chequeado que todo esté correcto, que todo esté bien, que no haya ningún pez que requiera que lo saquemos ya de la bolsa, están todos perfectos y súper activos. Y antes de esto, voy a enseñaros dos cositas, porque me veis aquí que voy con una camiseta negra normalita, ¿no? Totalmente normal. Por aquí estoy alrededor de la jungla. Ya veréis, ya veréis, ya veréis qué camiseta, mirad, mirad. ¿Os dais cuenta? Una camiseta aquí, profesional, déjeme, está un poquito justa. La próxima vez una XL, pero es perfecto. Lo que tengo que hacer yo es ponerme un poco a dieta. Aquí está mi perrillo, como te gustan los pececillos a ti. Choca, choca. Muy bien. Venga, ahora tengo otro detallazo de parte de peces, que la verdad es que, oye, esto es la delicatese. Mirad, mirad, acercados. Vamos a verlo. Siempre que estamos con los mantenimientos de nuestros acuarios, metemos las manos, metemos todos los brazos, y al final, mirad qué detallazo aquí, colgado en nuestros pantaloncitos, una toalla de Trópica. Microfibra. Esto, esto es un gustazo. Para secarnos así las manos, recién lo saquemos, nunca la perdemos, y nos vamos con nuestros mantenimientos donde queramos. Una maravilla. Oye, detallazo, ¿eh? Detallazo. Estas las tenéis que poner a la venta porque este Merchan es de calidad. El polo este, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, venga, vamos al lío. Las cajas, que como os he comentado, había chequeado que todo esto más o menos bien. Como siempre, los envoltorios de peces, una auténtica maravilla. Caja de poliestilieno o por spam, para que vayan muy, muy bien todos los peces. Y como veis, pues nada, aquí los peces activos. Esto para bien, ¿vale? Yo lo hago para que lo veáis vosotros, pero para bien, lo tendréis que hacer en una habitación oscura y hacer esta aclimatación a oscuras, ¿vale? Para que los peces no sufran. Vamos chequeando que todas las bolsas estén correctas. Ahora iremos explicando las especies que hemos traído. Hay una especie muy, 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 muy... Vamos a llamarla exótica. Bueno, más que exótica es... no me sale ahora la palabra, pero exclusiva, por así decirlo, ¿vale? Madre mía, todos los pececitos que hay. Ya os digo, más de 100 peces. No sé cuántos caracoles, aproximadamente unos 20 caracoles, si no van más. Es una auténtica maravilla. Aquí tengo los caracoles, que estos son unas fieras de comer algas. Ahora veremos todo lo que hay en estas bolsas. Ya os digo, he chequeado antes que todo estuviese más o menos bien. Los estoy poniendo ya de nuevo aquí fuera de las cajas. Más pececitos. Estos van para el low. Ahora veréis cuáles son al final. Y nada, más bolsas de peces. Como veis, esto es un pedido enorme de peces. Yo no he visto tanto pez en mi vida. Ya tenemos los peces aclimatando en temperatura, fase de aclimatación y todo eso. Hay mil vídeos, hay mil páginas, hay mil sitios donde explica cómo aclimatar un pez. No nos vamos a detener en eso. Nos vamos a detener en qué es lo que hay en cada bolsa. Ahora lo veremos cuando lo liberemos. Pero bueno, os adelanto unos veintitantos caracoles, treinta y pico peces de cardumen que van a componer aquí la fase inicial de nuestro cardumen, aunque luego llegarán más para terminar de completar un mega cardumen para este acuario de 200 litros. Luego, después de todo esto, quiero meter aparte unos barbos por aquí y ya tendríamos la lista de especies completa. Pero eso, más adelante. Hoy vais a ver qué cardumen hemos escogido para este acuario. Importante decir, ¿vale? Todos los peces, todos los caracoles que introduzcamos a los acuarios. Los provenientes de peces ya sabemos que han pasado por unos estudios por un alto seguimiento que hacen allí por parte de su equipo veterinario, que nos aseguran que los peces entran a nuestros acuarios y aunque hay otros habitantes, no lo van a pegar a otros enfermedades porque vienen libres de parásitos, libres de cualquier tipo de bacteria, de cualquier tipo de hongo o cualquier tipo de virus que pueda hacer enfermar a todo tu acuario, ¿vale? Entonces, sello de calidad de peces, como siempre, inconfundible. Vamos a ver al resto de acuarios lo que les ha caído. Bueno, para el acuario de la cocina, ocho individuos de una especie que son delicates. En este acuario necesitaba algo chulo, algo bonito. No han podido ser kilis, pero es una especie brutal. Os adelanto que provienen de Australia y son una auténtica maravilla. Muy selectos, no se ven en todos los acuarios y son una pasada cuando cogen el color que tienen que coger estos bichejos. Me voy a ver, a ver si puedo esta tarde, acercarme a casa de un amigo y le robo una Lilnovium lavigatum y ya veréis para qué. Pero bueno, eso en vídeos sucesivos cuando expliquemos esta especie, que para mí es una auténtica pasada. Aclimatamos, soltamos y la vemos. Vamos a ver el resto. Bueno, para este acuario holandés que poco a poco se está poniendo espectacular, no podía faltar el cardumen completo. Ya sabéis lo que había aquí. Aquí había rasboras brillitas y traemos 30 más. Así que introduciremos 30 pececitos más aquí, que ahora lo veremos cuando completen el cardumen. Las que hay ya están creciditas y estas 30, pues imaginaos aquí un mega cardumen de peces rojos, rojos, rojos como auténticos tomates. Va a ser muy, muy bueno. Por cierto, tengo que quitarlas de aquí, no sé a que cojan demasiado calor de la pantalla, ¿vale? A la hora de llevar las reclimataciones, alejar de las pantallas las bolsas o podéis tener problemas. Yo ahora las iré abriendo e iremos introduciendo agüita del acuario en la bolsa. Nada, 30 rasboritas, que luego igual, si me quedo corto, pues metemos más y cuando ya el acuario esté un poco más maduro. Que le harán compañía a estas preciosas gambitas que están ya poblando nuestro acuario y que se están encargando, pues, de comer esas primeras algas que van saliendo en nuestro acuariote. La verdad es que hay por todos lados gambitas, así que perfecto, las mantienen bastante a raya. ¡Venga! Vamos a seguir. Y lo prometido es deuda, con estas dos últimas bolsas vamos a completar los acuarios. Primera fase de introducción de peces, completa, con estas dos bolsas. En todos nuestros acuarios tendremos peces. Y de ahí ya no nos podrán criticar con comentarios como los que vimos la semana pasada, que también es verdad que llevamos mucha razón. Teníamos muchos acuarios, muchos de ellos sin peces y teníamos que traer cositas. Me he decantado por una especie para aportar color a tope. Yo creo que ya la estáis viendo. Ahora la veremos. De hecho, van a ser los primeros que veamos ya en todo su esplendor aquí en este acuario. Bueno, me esperan, pues, por delante bastante, pues, un par de horitas de aclimatación tranquila de estos peces. Trabajo, trabajo, trabajo. Y nos vemos en un segundo con la suelta de todos estos pececillos. Bueno, primero que vamos a liberar al acuario, ya lo estáis viendo, 25 caracoles, abejas. Esto es Clitón Corona, que son una maravilla. Así que nada, esto, la aclimatación ha sido rápida, por eso empezamos por ellos. Y ya que sigo por ellos, pues, seguimos con la siguiente especie de pez que hay en este acuario. Pero primero vamos a liberarlos, que como hoy ya están súper activos y quieren empezar a comer alquitas. Esto es un caracol maravilloso para el control de ese alga punto verde, por ejemplo, que no sale sobre la roca. Es brutal. Bueno, un cardúme muy colorido. Estos 34 más o menos espécimenes de tetra ámbar es una maravilla este pez. Estos amandaes son espectaculares cuando están en óptimas condiciones. Así que, de momento, 34 iniciales y veremos si añadimos más que probablemente si añadimos más, pues, cuando el acuario poco a poco vaya estabilizando. Ya veis que la primera suelta, tranquilamente, después de la aclimatación, los peces ya tranquilos, nadando por todo el acuario. Vamos a esperar a que se estabilicen y los vemos un poquito mejor. Mirad, esa es la nube de CO2 que me suelta el atomizador, muy, muy finita. Aquí sí que se ve bien, justo debajo de la lámpara. La verdad es que es una maravilla. Pero luego te alejas y esa nube, pues, prácticamente es invisible a los ojos. Bueno, pues, ahí tenemos ya los tetra ámbar, a ver si se ubican un poco en el acuario. Se estabilizan un poquito, cogen buen color y los vemos de nuevo. Pues, transcurría 24 horas cuando ya el pez esté mucho más tranquilo y mucho mejor. De momento, 34 sin estar en su tamaño máximo. Es un tamaño bastante decente para ser ámbar. La verdad es que vienen bastante bien. Vamos a ver conforme vayan cogiendo bien el tono y conforme vayan creciendo, a ver cómo van quedando y si metemos más o no. Yo creo que, de momento, oye, para ser un inicio, ni tan mal. Venga, vamos al resto de acuarios. Bueno, mirad, me pilláis aquí introduciendo las nuevas adquisiciones para este low. Ya estáis viendo lo que son, ¿no? Estos pedazos de cardenales son una auténtica maravilla. Bueno, si queréis ver la suelta de estos peces en este acuario, lo podéis ver en un vídeo que subimos el otro día en TikTok, en Instagram y en el short de YouTube. Así que, ya sabéis, ir para allá y seguirnos en todas nuestras redes sociales y, sobre todo, suscribiros también aquí en YouTube. Bueno, ahora sí que sí, menuda maravilla de acuario. Ahora sí que tenemos color en este acuario. Madre mía, qué calidad de peces, ¿eh? O sea, lo sigo diciendo, me repito y me reafirmo en que es que es una maravilla. Además tienen que venir hambrientos. Les echaremos de comer. A ver si se animan los apistogramas. Ahora que hay más pececillos y empiezan a salir un poquito más a la luz. Como veis, hay una pequeña digregación aquí de cardúmenes. Se me han ido unos por aquí, otros por ahí. Pero bueno, ya se juntarán cuando estén un poquito más asentados y los veremos disfrutando de esta agüita. Hay aquí de vez en cuando alguno que sube para arriba. ¿Habéis visto el viaje desapegado? Bueno, pues esto a introduciros, imagino, también por estrés y más. Pero bueno, ya se irán asentando. Venga, siguiente acuario. Bueno, en este caso 30 Rasbora Brigitte que vamos a añadir al acuario. Están ya por aquí todas felices y contentas. Os tengo que comentar una cosa, ¿vale? Todos estos peces me dijo Jorge, si quieres peces solo tienes que pedírmelo. Dije, en este caso, como ya me estoy pasando y encima tuvimos ese problema con el acuario. Heim ya me sabía hasta mal que me los mandase for free. Entonces lo que le dije fue, no, este viaje te los pago yo. Y él me dijo, no, a las malas como mucho vamos a 50. Esa fue la conversación. Así que nada, yo he pagado la mitad de peces y él ha pagado la otra mitad y así. Yo por lo menos no me siento tan mal. Porque a veces la verdad es que nos regalen tantas cosas. A mí por lo menos me llega incluso a abrumar un poquito. Entonces, bueno, que menos que colaborar con las tiendas. Y por lo menos ayudarles un poquito en esta sufragación. Que aunque bueno, les hagamos publicidad, pero que tampoco será tanta la publicidad que les hagamos. Bueno, pues nada, tenemos aquí a las pequeñitas. Que vamos a liberarlas ya. No son tan pequeñas, ¿eh? Tienen un tamaño bastante, bastante decente. Madre mía, que gusto ver los acuarios con movimiento. Ahora sí que ya no hay críticas posibles. Entonces, habidas y por haber. Ahora sí que no hay excusa. Bueno, pues ya han caído los pececitos. Ahora, pues como en todos los acuarios, están un poco despistados. Vamos a dejarles tiempo. Sobre todo ahora llega ya la noche. Que caiga la noche, se apaguen las luces. Y mañana disfrutaremos de estos pececillos. Y ahora sí que sí, vamos ya al acuario de la cocina. Porque ese acuario, lo estáis oyendo bien, ahora es un acuario. Ha dejado de ser un gambario. Y vamos a ver esa especie de pez australiano. Que es una locura. Mirad, vamos a verlo. Bueno, mirad lo que estáis viendo ahora mismo. Son nueve ejemplares, macho y hembra, ya alcanzo a distinguir, que han llegado espectaculares. De Pseudomugil luminatus. Este es un pez muy poco visto. Muy, muy colorido. De hecho, es denominado como el neón australiano. Creo que era algo así. Me pareció leer. Y es una maravilla de pez. Voy a soltarlo ya, porque ya están perfectamente aclimatados. Ojo, y están muy, muy tranquilos. Y es un pez también muy idóneo para acuariotas pequeños, como este. 30 litros, meter 9, 10 individuos. Y tenéis un color espectacular en acuario. Así que voy a liberarlos. Los dejamos un día, que se atemperen, que se acostumbren y tal. Y los vemos aquí en su hábitat. Como veis, los soltamos tranquilamente. Y este pez es una locura. Vamos a verlo en 24 horas, porque es que... ¿Veis los destellos que tiene en el lomo? O sea, ¿estáis viendo eso? Ese pececito. Es increíble. Increíblemente bonito. Como veis, están aquí al acecho, en superficie. Y los destellos que tienen, esto es una locura. Vamos a dejar 24 horas que pasen. Y a ver cómo amanecen mañana estos bichejos. Porque son una locura. Ahora, insisto, voy a ver ya a casa de mi amigo. A ver si tienen un poquito del Innovium lavigatum. Porque hay machos y hembras. Y me apetece muy mucho intentar la cría de esta especie. Que es una locura y que le encantan esas raícitas que van para abajo. Venga, vamos a seguir. Bueno, mirad. Ya han pasado 24 horas. Y es que mirad qué espectáculo, ¿eh? Mirad qué espectáculo estos pececitos. Ese neón, bueno, había dicho neón australiano, neón rojo, perdón. Es una maravilla de pez. Mirad qué color, mirad qué coloración. Ya os digo, todos estos peces los tenéis en la web de peces. Ahí en Alcorcón. Podéis ir a verlos también en persona, no hay problema. Y es un espectáculo este pez. Este pseudo-mujil. Es increíble el color que tiene. Van, si no me equivoco, 4 hembras, 5 machos. Si no me equivoco. A ver, estoy así a bote pronto. 4 machos, 5 hembras, perdón. Vamos a ver, vamos a ver si intentamos criarlos. Voy a, ya os digo, no me he hecho todavía porque me han dicho que no tienen. Con un poquito de Lignobium Lavigatum. Porque a estos peces les encanta poner los huevos, pegar los huevos sobre esas raíces. Todavía no he conseguido ninguna. Pero bueno, creo que no tardaré mucho en conseguirlas. La verdad, son bastante comunes. Y muchos aficionados la tienen. Es increíble los destellos de ese lomo naranja. También lo llaman el falso pez arcoiris. ¿Vale? Pero bueno, a mí la verdad es que me flipa. Muy, muy parecidos al popondeta furcata. Los ojitos azules y tal. El popondeta furcata tiene esas atletas amarillas. Es una maravilla de pez este. Madre mía. No me canso de verlos, ¿eh? Increíble. Me dijo Jorge que estos eran un tanto delicados con la comida. A mí me están comiendo seco. Ya desde el primer día me van picoteando. Así que les estoy dando estos de azó. Y la verdad es que ni tan mal. Mirad, vamos a echarles. Voy a cerrar el filtro. Para que veáis un poquito cómo. Ya pues a esta comida vienen. Tengo que limpiar las pipetas, lo sé. Vienen más o menos ya habituados. ¿Vale? Vamos a ver si empieza a caer. Y como veis, pues ahí los peces rápidamente ya van al papeo. Lo importante es ver que se lo van comiendo y que al sustrato, pues no dejan caer la comida. Algunos escupen, pero por lo general, veis, lo van aprovechando todo. Prácticamente no cae nada al sustrato. Así que, check. Se comen perfectamente el alimento ya seco, liofilizado. Bueno, pues muy, muy interesante. Vamos a ver si le van dando madurez. También que haya aquí un poquito de presencia al acuario. O sea, un poquito de presencia de peces al acuario. Esta tarde me entretengo y limpio las mangueritas que ya va haciendo falta. Así que nada, muy, muy contento. Voy a echarles un poquito más ya que nos hemos puesto. Les hemos abierto el apetito. Les echamos un poquito más. Y que vayan cogiendo fuerzas. Es importante también al principio, pues darles, cuando llegan del viaje estresado, dejarlos a lo mejor un día sin comer. Porque la verdad es que el pez que coma al mismo llegar tampoco le va a aportar mucho. Es mejor que, preferible que esté a oscuras, que el pez se relaje y al día siguiente ya empezar con una alimentación potente. Una alimentación que lo vuelva... Ahora ha caído demasiada comida. Ahora le irán picoteando. Una alimentación que lo vuelva a poner fuerte. Y nada, vamos a dejarlos aquí y a disfrutar de estos peces. Porque es una maravilla de peces. O sea, es que mirar, ¿eh? Es espectacular el color que tienen. Increíble. Venga, muy bonito. Vamos a ver el resto cómo se han aclimatado. Bueno, los cardenales, ni qué decir, que están ya perfectamente aclimatados. Estos han sido los que mejor se adaptaron a los acuarios. Y la verdad es que bastante, bastante bien. Bien, estos comen como bichos malos. Ahora me decíais bastante gente... Bueno, me ha dicho bastante gente que si metiendo todos los peces no iba a descompensar mucho los parámetros. A ver, al final le hubo metido, en este caso, 30 peces. Para un acuario de 125 litros solo había una pareja de apistogramas agasici que siguen estando. Ya van saliendo un poco más con la presencia de estos peces. Vamos a ver si pierden la timidez del todo y se les ve bastante mejor. Esto es igual. Estos comen... Les estoy echando ahora mismo, mirad, le vamos a echar el Organics Doase, que la verdad es que es pura maravilla de comida. Me cuesta, Dios ya ayuda, desenrofcarlo con una sola mano. Pero mirad, lo quiero hacer aquí en Riguroso Directo para que lo veáis aquí comer un poquito. Yo se lo he hecho así y estos alimentos, que están muy bien pensados, no se inflan al llegar a la barriguita de los peces ni nada, hay contacto con el agua. Así que no hace falta hidratación previa porque no cambian mucho el tamaño, ¿vale? No cambian prácticamente nada el tamaño cuando gana el agua. Así que nada, mirad, comen activamente, no hay ninguno errante, están todos perfectos. Y como veis, le ha venido de perlas porque así podemos disfrutar un poquito más de la presencia de nuestros agasicis. A ver si poco a poco van perdiendo esa timidez y vamos disfrutando más de estos bichos. A este ya le van creciendo un poquito las aletas otra vez después de esos ataques de la hembra. Y nada, por lo menos vamos viendo vidilla en el acuario. Vamos a ver las rasboras y vamos terminando con eso porque esta sí que me cuesta un pelín más. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño tan pequeñito que cuesta un poquito. Pero mirad, vale, este se acaban de encender las luces y están todavía las rasboras pues todas un poco dispersas por todo el acuario. Pero vamos, que están de cine todas. Es que hay rasboras por todos lados. Pero bueno, que un espectáculo como se están adaptando todos los peces. La verdad es que, oye, muy muy sanotes, han venido todos muy bien. La rasbora sí bien es cierto que al ser un tamaño tan pequeño, a ver, tan pequeño, todas son de tamaño pequeño. De hecho, ahora mismo no hay diferencio las que tenía antes de las que me han llegado, ¿vale? Porque hay de diversos tamaños. Quizás ahí, veis, esa más grande es una de las adultas que yo ya tenía aquí. Pero es que no hay tanta diferencia de tamaño con las otras. Entonces, bueno, esta me cuesta un poquito más acostumbrarlas al micropelette o a las escamas. Porque obviamente no les cabe tanto por la boca. Pero bueno, compenso con un poquito de grindal, muy poco. Y sobre todo, antes del grindal le doy un poquito de seco que ya se vayan metiendo a la boca. Y nada, cuando vean que hayan comido un poquito, les meto un poco de grindal. Y así poco a poco las voy adaptando a ese alimento seco y se van picando hasta que prácticamente el vivo no es necesario. Pero bueno, si queréis intensificar coloraciones y demás, siempre es un poquito interesante utilizar esos alimentos vivos. Mucho cuidado con peces pequeños. Bueno, si utilizamos skimmers de superficie, este base va muy bien. En teoría, si se colase algún pez, pues quedaría ahí atrapado en la rejilla y lo podríamos liberar. No hay ningún problema. Pero bueno, para que lo reviséis por lo menos una vez al día, destapéis, comprobéis que no hay nada, ¿vale? Y ya está. Algún resto de hoja y tal lo retiráis y ya está. Pero para que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Chicos, que estos skimmers los caiga el diablo. Eso sí, todos. Prácticamente con peces pequeños o gambas hay que revisarlos, ¿vale? Por lo demás, poco más que comentar. La verdad es que esta es la primera llegada masiva así de peces. Dar las gracias, como siempre, a la calidad que pone peces, a su empeño y al apoyo al canal que siempre nos muestra. Daros las gracias a vosotros por hacer todo esto posible. Y muy prontito seguiremos viendo cositas interesantes. Para los que me preguntáis siempre por la configuración de esta pantalla, están los blancos al 55, azules y rojos al 65 y verdes al 55. Esa es la configuración que tengo ahora mismo la Chihiros. Ocho horas al día de fotoperiodo y el acuario la verdad es que está espectacular. Mirar este color que también me preguntáis qué planta es esta. Esta es la alternantera Rineki Mini. Que de aquí ya nada tengo que meter una poda para que vaya sacando las hojitas más pequeñas. Esta planta para adaptarla al acuario y para que crezca bien pequeñita. Pues muchas podas hasta que ya la planta coge la dinámica y crece un poquito más pequeña. Bueno, pero esos son trabajos que ya contaremos. Luego vamos dejan de ver por aquí chicos. En el salón están todos espectaculares pero ahora mismo están esas luces apagadas. Entonces bueno, los mostraremos en el siguiente resumen. No temáis. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos que tenéis que hacer. Ahora sí que no tenéis excusas. Ya hay peces en los acuarios, hinchar esto a like, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices gente. Adiós.